Se hace presente esta dependencia policial, el señor Galiano Alejo, quien manifiesta tener domicilio en la calle 3 de febrero de esta localidad, a la altura del 900, y quien manifestaba que se había ausentado esa misma noche, en el horario de las 21 y a su regreso en el horario aproximado a las 2 de la mañana, constato que autores ignorados hasta el momento, luego de ejercer violencia en una de sus agarturas, más precisamente en lo que es la ventana tránsera de la vivienda, ingresó una vez en el interior del lugar y, bueno, de ocasionar todo un desorden, ¿no es cierto?, en el espacio justamente donde hicieron el daño, en la agartura, que corresponde al espacio de un dormitorio. Y en este lugar hicieron la sustracción de 4.000 pesos, discriminados en 17 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!